Nos encontramos en la escuela número 3, Bernardino Rivadavia, donde presentamos un reclamo urgente debido a que la institución se viene cayendo a pedazos. La cara pintada por fuera, todo el mundo la pasa y lo ve, está genial. Y necesitamos la institución en el excelente estado por dentro. O sea, somos pocos los padres en este momento, pero necesitamos más papás. Van a venir más papás y queremos un, o sea, urgente, una respuesta, urgente, para evitar una tragedia que puede ser la muerte de un chico, de un docente o de los directivos. ¿Ustedes han detallado cuál es la situación y lo van a presentar? Es un reclamo que se hizo hace más de 5 años y no hay respuestas. La escuela está muy deplorable, las cloacas rotas, los baños, los techos, se han hecho pozos en las aulas. Es un desastre. Queremos pronta solución. Ahora que hace frío, ¿en qué condiciones cursan los chicos? Están con mucho frío, nunca tuvieron un calefactor, nada, 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 ni una estufa. En verano tampoco, los ventiladores no andaban. Es todo mal, todo malo, malo, malo. Los 6 años que estoy acá en esta escuela con mi nieta, es deplorable. Este es el reclamo que ha hecho la escuela, la institución desde aquí, los directivos. No, nuestra propuesta de los padres es justamente marchar a departamental y que nos escuchen y que nos respondan. O sea, no es solamente que nos escuchen o está todo bien. O sea, queremos una respuesta y lo antes posible. No va a pasar, ¿cuánto tiempo puede pasar esto de que eso se venga abajo? Si ustedes van a mostrar las imágenes luego y se van a dar cuenta que no estamos haciendo por política ni por nada, porque no nos interesa la política en este momento, sino que nuestros chicos estén bien y seguros donde están. ¿Qué es lo más importante para solucionar ahora? Mi punto de vista, y yo creo que muchas mamás, todo. Todo, porque la pintura de afuera no nos sirve. La ve el que pasa y dice que guau, qué buena escuela. Pero nosotros que entramos acá y que ayer con otras mamás, porque tampoco por ahí podemos ir y venir arriba cada rato, vimos la situación en la que se vieron los chicos, donde una maestra tuvo que cambiarse de aula y dar clases en la sala de computación, porque el aula se viene abajo. Tenés los machimbres rotos, tenés los focos, los luz, no sé cómo llamarlos, no sé cómo se llaman. Un viento fuerte los hace caer a todos y los chicos van a salir lastimados en esa circunstancia. Gracias. 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 Gracias.